Hola, soy Fabio, y a mí me gusta la naturaleza. Pues ahora estamos en un lugar que es sobre el tercer paraíso, en el que hay tres círculos. El primero es de la naturaleza. El otro círculo es lo electrónico. En el último círculo es como mezclar lo que tenemos aquí y aquí, unirlo y hacer algo igual. Este año para nosotros ha sido muy importante porque justamente se han consolidado muchas alianzas. Los colaboradores que desde el primer año han estado con nosotros han continuado trabajando. Y además han estado aportando nuevas ideas, nuevos proyectos, se han sumado. Y realmente para nosotros eso ya es un objetivo cumplido en este momento. La idea es obviamente seguir creciendo, salir de La Habana y también incrementar un poco lo que intentamos introducir este año. La manera de poder visibilizar esas prácticas de manera concreta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video